Hola, ahora os voy a enseñar como hacer una de estas flores. Se necesitan 5 gomas de un color y 12 de otras. Yo ahora voy a usar el color amarillo y fucsia. Se necesita un gancho y bueno, ahora vamos a hacer los pétalos. Cogemos una goma, le damos 4 vueltas, así, y ahora cogemos 2. Tenemos una amarilla y una fucsia y la tenemos que pasar. ¿Veis? Y ya tenemos un pétalo. Hay que hacer 5 pétalos para una flor. Y bueno, es todo el rato lo mismo para los pétalos. Hace 4 veces. Cogemos 2, una amarilla y una fucsia. Lo pasamos. Y así. Ahora cogemos otra. Damos 4 vueltas otra vez. Cogemos otra vez 2. Una amarilla y una fucsia. Lo ponemos aquí. Las pasamos. Y así. Ya tenemos 3 flores, nos faltan 2. Y pétalos. Así. Para hacer los pétalos es todo el rato lo mismo. No quería salir. Ahora solo nos queda un pétalo. Y ya tenemos los 5 pétalos. Ahora, tenéis que coger una goma fucsia o de otro color. El que queráis usar. Y tenemos que pasar todos los pétalos. Con cuidado de que no se os vaya la goma. Ahora, cogemos este trozo de goma. Ponemos aquí al dedo. Y el otro trozo también. Ahora ya no hace falta el gancho. Le deis así un poquito de forma. Cogeis otra gomita. Fucsia. O del color que tengáis. Y le hacéis el nudo. Y ya está. Una flor hecha. Si os ha gustado, podéis darle al me gusta. Pues, ya está. Entonces, ahorrando y le hacéis el fondo.